Tenemos comunicación telefónica, nos vamos hacia la radio tucumana, Mercedes Sosa, su director Mario Rearte, Emilio, perdón, Ramiro, Ramiro, me confundí, lo reauticé, perdón. Perdón, Ramiro, está volviendo de vacaciones, tú tienes que entender. Aparte, ¿sabe cuál ha sido el problema? Que estuve en la playa del Pro allá en Buenos Aires, y algo queda, algo queda. Miente, miente, algo quedará. Ramiro, Paola Ortiz te saluda, muy buenos días, mil disculpas. Y queríamos charlar con vos con respecto a la presentación que se realiza hoy día, el recurso de casación, para que se revea el tema del caso de Marita Averón. Ramiro, contanos. ¿Qué tal? Sí, hoy en instantes, cerca de las 10 de la mañana, acá en tribunales penales provinciales, en la Cámara Provincial de Casación, se va a presentar el recurso pidiendo que se revezca el fallo absolutorio de los tres imputados a lo que fue la causa Marita Averón, que terminó en diciembre del año pasado, donde el tribunal decidió absolver a los tres imputados en este proceso. Vale acotar y agregar que el viernes, su mamá de Marita Averón, estuvo en la legislatura de Tucumán, ratificando el pedido de juicio político en contra de los tres jueces que actuaron en el proceso que comenzó el año pasado, que duró casi un año, y que los absolvieron. Bueno, esto, por un lado, es la cuestión política, a través de juicio político, y la segunda vía, la vía legal, que se va a concretar hoy por el recurso de casación ante la Cámara en tribunales penales provinciales. Recordemos que hace muy poquito uno de los jueces que había dictado la absolución de los trece imputados decidió renunciar a su cargo para obviamente no enfrentar el jury político que iba a tener. Así es. Uno de los tres jueces, Herrera Molina, se había acogido a la jubilación anticipada, un poco para iniciar una renuncia, pero el día viernes el propio gobernador de la provincia, José El Pirovich, le rechazó la dimisión, le rechazó la renuncia al juez Herrera Molina, por considerar que hasta tanto no se resuelva la cuestión del pedido de juicio político efectuado por los abogados y por su señor Trimarco, no se podía aceptar después del Ejecutivo Provincial la renuncia de este magistrado que entendió en el juicio por la desaparición de Marita Verón y que fue uno de los que decidió absolver a los tres imputados en esta causa. Perfecto, Ramiro, muchísimas gracias por la información y obviamente vamos a estar siguiéndolos para que nos traigan la información de primera mano de lo que sucede ahí con el caso Marita Verón, caso que repercutió en toda la nación argentina y que la decisión de estos tres jueces la verdad que molestó y nos llenó de insatisfacción debido a que no era lo que se esperaba frente a esta situación y a los temas que se relacionan con la trata de personas. Así que, bueno, muchísimas gracias por la info. Bueno, a sus órdenes, un abrazo grande. Gracias, hasta luego y un abrazo. Hablamos con Ramiro Rearte, el exdirector de Radio Nacional Tucumán, Radio Mercedes Sosa.